Y para terminar con esta emisión central, WhatsApp permitirá borrar los mensajes que hayan sido enviados por error. Información de tecnología en Sonson, TV Noticias. La siguiente sección es patrocinada por CompuMás. Estamos ubicados en la carrera 7, número 718, 311-328-8374. CompuMás, ahora en Sonson. ¿Escribió un mensaje en la conversación incorrecta? ¿Redactó una declaración de amor al contacto equivocado? ¿Compartió una foto comprometedora con la persona indebida? Si a usted le ocurrió alguna de estas situaciones, muy pronto tendrá tiempo para borrar los mensajes enviados, incluso antes de que el destinatario los alcance a recibir y a leer. Para retractarse de un mensaje o contenido que haya enviado, deberá presionarlo por un breve lapso hasta que se despliegue un menú flotante que brinda las opciones de revocar, responder o reenviar. Así lo muestra una imagen compartida por la cuenta. Cabe anotar que al borrar un contenido, el destinatario verá un mensaje que dejará constancia de la acción realizada.